Muchas gracias Rosani, buenas tardes. El Partido Fuerza del Pueblo celebró el pasado sábado con una multitudinaria concentración política la afiliación de los dos millones de militantes inscritos en su padrón, mismo que hoy fue entregado al presidente de la Junta Central Electoral. Leonel Fernández detalló cuáles son los segmentos poblacionales que más le siguen. Si desglosamos ese padrón tenemos que el 50.1 son hombres y el 49.8 son mujeres, lo que indica que estamos parejos, es prácticamente dividido entre el número de hombres y mujeres en la fuerza del pueblo. El número que predomina es el de la juventud, entre 18 a 36 años de edad es donde está el grueso de los miembros de la fuerza del pueblo. Durante su visita al Pleno del órgano de comicios, el expresidente de la República solicitó a la Junta Central auditar el padrón de electores así como el software para evitar males del pasado. Me parece prudente, me parece sano, nos parece a nosotros en la fuerza del pueblo que es procedente la realización de esa auditoría. Lo segundo es una auditoría al programa de software elaborado por la Junta Central Electoral en lo que concierne al escrutinio y transmisión de la data por vía digital. Fernández aseguró además que su registro de votantes es real, descartando que afiliados a la fuerza del pueblo estén en otros padrones. En el nuestro no, en el nuestro ese ha sido auditado exhaustivamente, detalladamente, y en el nuestro no aparece nadie que no sea de la fuerza del pueblo. Ahora, eso significa que el nuestro es un padrón auténtico, que se corresponde con la realidad. Lo otro es un padrón inflado y por eso aparece, hasta yo aparezco. ¿Cuál es el inflado? Nosotros, los que no son de la fuerza del pueblo, que aparecen con números exagerados y donde figuran miembros de nuestro partido. Dentro del padrón de afiliados de la fuerza del pueblo, los estudiantes, es el sector que más predomina con un 19.8%. Esto es lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias a María Carmen Rojas por esta información y seguimos en materia política, pues el Partido de la Liberación Dominicana escogió a 495 candidatos para el nivel municipal, mediante ocho asambleas de delegados regionales celebradas este pasado fin de semana. La información la dio a conocer Rubén Vichara, coordinador de la Comisión Nacional Electoral del PLD. Mediante la modalidad de asamblea por aclamación, fueron electos 52 alcaldes e igual número de municipios del país, entre los cuales están Luis Alberto Tejeda, para el municipio de Santo Domingo Este, Víctor Fadul, municipio de Santiago, Lenín de la Rosa, San Juan de la Maguana, Rubén Cedeño San Pedro de Macorís, Teresa Hinoa en Cotuí, Tabaré Rodríguez en Mao, Rubén Darío Cruz en Alto Mayor, Teodoro Reyes en La Romana, Fortaleza Pichaldo en Bonao, Feimín Brito en Boca Chica, Pepe Ferreras en Cabral, Barahona. También quedaron oficialmente electos 96 directores de juntas distritales, 191 regidores de 52 municipios y 156 vocales de 83 distritos municipales. Aún faltan más de 3.000 puestos que se elegirán en las próximas semanas, así lo informó Vichara. Señores, y en el Congreso Nacional se rindió un homenaje póstumo al exdiputado de Ultramar, Levis Suriel, que falleció el pasado 17 de este mes a la edad de 75 años. Los restos de Suriel, quien hasta el momento de su fallecimiento se desempeñaba como presidente de la circunscripción número 2 y miembro del Partido Fuerza del Pueblo en Puerto Rico, fueron expuestos en la Asamblea Nacional. El exdiputado de Ultramar representó a los dominicanos radicados en Puerto Rico en esta circunscripción 2 por el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2012. Actualmente Suriel militaba en el Partido Fuerza del Pueblo. En Puerto Rico, Suriel no solo destacó, se destacó como representante de la comunidad dominicana en el exterior, sino también por el éxito que alcanzó su restaurante Levis Sport y por el que era conocido como el rey del churrasco. Paz a su alma. Señores, falleció la madrugada de este lunes Carolina Bosch García, la hija mayor del fenecido presidente y escritor dominicano Juan Bosch. El deceso se produjo justo al cumplirse los 60 años del golpe de estado que sacó del poder a su padre. La señora, que cumplía ya sus 85 años, padecía desde hace un tiempo una afección del colon, por lo que tuvo que ser sometida a una operación recientemente. Aunque inicialmente respondió al procedimiento, desarrolló un cuadro alérgico que devino en neumonía. Las complicaciones le provocaron la muerte a la 1 y 20 de la madrugada de este lunes, según informó su hija indiana Jiménez Bosch. Que despanse. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.